¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el automovilismo y bueno, volvemos a hablar nuevamente del Volkswagen IDR y bueno, en esta ocasión sube la puerta al cielo en un tiempo récord bueno, ya conquistó Picepeak, Nürburgring y la reciente edición del Festival de la Velocidad de Goodwood y ahora el prototipo eléctrico de la alemana Volkswagen ha hecho la subida de Tiananmen en China en un tiempo de 7.38,58 y bueno, hablemos un poco de aquello antes de dejar su huella en Nürburgring como el eléctrico más rápido o convertirse en el auto que menos ha tardado en la historia en subir la famosa colina de Goodwood, Volkswagen ya anunció otro curioso reto para su famoso prototipo eléctrico el IDR con cierto guiño al mercado asiático la subida a la famosa montaña de Tiananmen en China un conjunto de 99 sinuosas curvas y 11 kilómetros de recorrido también conocido como la puerta al cielo que además ofrece un escenario espectacular bueno, hace unas semanas tuvo lugar ese reto y por fin se pudo saber el tiempo real de esta subida en la que como es obvio este prototipo ha vuelto a reventar todos los récords bueno, concretamente con un tiempo de 7 minutos y 38,58 segundos no ha costado hacerse con el primer puesto pues hasta ahora no había registro oficial de tiempo para autos como este pero desde luego dejó una referencia que costará superar bueno, como en el resto de récords en lugares tan icónicos en el mundo del deporte motor como Pice Peak, Nürburgring, Nordschleif y Goodwood el encargado de llevar a este modelo literalmente lo más alto ha sido el piloto francés Romain Dumas bueno, China y la movilidad eléctrica se están convirtiendo en las dos grandes apuestas de futuro de la automotriz alemana Volkswagen así que no es de extrañar que se hayan embarcado en este proyecto con el IDR que con sus 680 caballos de fuerza que proceden precisamente de dos motores eléctricos y una aerodinámica de prototipo de competición se ha convertido en el mejor embajador para la marca y bueno, con esto me despido adiós, camis fuera, chao y bueno, con esto me despido